y bueno pues ya cortamos los limones ya los cortaron más bien dicho y allí no de mí lleva la tendalada de limones vamos entonces a seguir caminando a ver qué podemos encontrar porque no de mí dice que es que le pasa a carmel porque no hacemos un reto que aguanta con una picada de esa me da calentura que picada toda la visita que duele más a la chile sata va que sí bien a prana una vez te ha picado a mí me han picado las negritas extranjeras cuando voy a caer con menos una vez me atacaron algo bien ajá y me han picado la chile sata pero menos arcadoras gracias a dios no miren la arcadora es de serio sí dicen que feo voy a decir dicen porque nunca lo han picado ajá sí la verdad pues no por suerte gracias a dios nunca los han picado te pica lejos de donde esté un río no se encuentran ajá una arcadora una arcadora y allí había agua en el invierno en ese me quedo quebrada ajá allí me vine a zampar pero ese es perro dicen que si uno no se mete al agua se... tiene que haber una poza para que... no tiene que haber una poza para que... saber que, 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 que mire para acá carmelo está muy lejos sí carmelo saber que será don ramón es el secreto para que si no hay agua ajá como es? pues sí que es el secreto para que si no hay agua cerca se muere uno carmelo cuánto tiempo pasó entre el agua usted? mire que ya pasé como una media hora porque vendía hasta bolo pero venía cerca ajá que ligerita me traje pero... desde la cara fuera del agua sí así desde que llegué me zambutí así lo que aguanté debajo del agua sentía bueno estar así metido con la cara así para cubrirme como estaba en una poza donde ya sentí que ya en mi hogar me floté así de vuelta me quedé así mire todo idiota le voy a decir así y ahí me volví a meter debajo del agua está estúpido está estúpido que digo a las nueces que por eso ya no me volví a ajá por eso de... no Ramón yo le quiero preguntarle carmelo que se siente cuando lo picas animal a siente uno que se le reseca el galillo como que te ahorcas? la están ahorcando? siente uno socado galillo se le llama la gargana la campanita que tiene... ajá eso y eso es lo más serio porque uno queda que siente uno que se muere pues usted sintió la muerte no es que la muerte sintió cerca la muerte si la muerte es que me cae a la lagra de tu casa no yo lo sentí tan bien ajá yo lo sentí tan bien pero también estamos hablando de unos 10 años hace 10 años ustedes andaban chapodando por suerte había una quebrada cerca y si decime y si no hubieran dado un lugar y que hubieran dado solo a los cuantos a las cuantas horas cuáles ahí carmelo a las cuantas horas este será que bueno uno traba los tenis ¿cuánto tiempo logrará uno? yo mire dice que de que le pica la bifo a uno desde que siente la regación no más 5 segundos por eso pero cuánto tiempo más estaría dispuesto está capacitado uno a aguantar sin 25 minutos lo más lo más ¿crees? yo diría unos 15 y ya tienen las canadas ah pero hay que andar por lo lejos del río pero ya viene uno como que bolo si ya no viene uno este pelo es avispas no más que nace el borde y se va corriendo no alcanza el borde ajá si dígame si hubiera estado al otro lado de la mica de un solo no que le pasó este yo le digo a usted a usted va a andar con un pelo como este por ejemplo blanco y yo le digo ve un pelo de vaca si así es la avispa así es la avispa grande es gran avispa carmel una sola es el panalista así es la avispa no va a dar más nada una sola es pero así es la avispa esa es la criminal ¿te acordás había allá te acordás a que fue los palones de banco que fuimos? ajá aquí íbamos todos porque ahí estaban dos panales uno cerca del otro es cabal Ramón a mí aquí me picó ajá y estaba en matocho sí yo como vayas matocho la chapoca así eran matocho grande pero usted no sabía manchá no bien ya le han dicho pero no la conocí y que rrrr cuando está una sola avispa así después me dijeron entonces es cierto que desde allí dijo la nube que ya quedó así no tampoco ¿ya era antes? nooo tampoco esta no de mi lo molesta va a ganar a esteban ya le picó una y a darwin sí yo digo no esteban le ve los pelos a la vaca todavía no como era el pelo de la vaca o esteban es que esta no es yo lo había arrancado ajá no el Ramón era el pelo de clín de caballo ajá y él dijo que de vaca es que las vacas no tienen en la cola pero en la cola es poquitito en la cola ajá ajá y esa era grande era de yegua de yegua caballo cola de caballo que clase de avispa le han picado a usted esa ha sido la más grave porque creo que es la más es que es la más grave que hay es la mortal ajá es la que te llevan de la muerte porque de allí es como las culebras la más peligrosa la más peligrosa es la víbora sí y la la víbora dicen que eso también casi es mortal la mordida sí porque se hincha la gente se hincha medio vez el veneno se riega en toda la sangre y dicen que el peligroso se estira el caite o no ajá sí eso sí es verdad en las noticias han salido que Jaime al final Jaime no sabe don Ramón no dejo murió ah sí él fue a montear dicen nosotros le decimos a montear para hacerse una necesidad de uno cuando anda en el campo dicen que cuando él se currucó justamente creo que fue un 31 o un 24 el animal lo picó y entonces mira de eso estuvo en el hospital unos días y ya cuando no aguantó al final pues se lo cargó la huesuda como si dice que si no se atiende luego no se saca el veneno la gente se hincha con el tiempo es que el veneno le va comiendo las células ahí llega la muerte ahí llega sí oiga oiga el profesor Carlos como es este es que la sangre eso es ciencia sí le come la célula la sangre ajá la sangre el veneno y le va va generando y más y más y más y más y más y más mata todo lo que digamos se llama sangre la célula la carne la sanguínea si te atienden rápido si sacan el veneno rápido la gente entonces si uno lo muerde una culebra tiene que sacar el veneno pues te mete el veneno y chupárselo ay pero tengo una caneta que era mozón ahí al morder me saco el veneno y ya después de que ya no tiene ponzoña la culebra ya ya no es así pues no es necesario sacar el veneno de adentro de la casa no no porque yo tengo también el veneno que tengo y no se puede sacar entonces bien se puede sacar y bien a una herita le va a salir no ese veneno lo lo tira usted cuando se enoja no ese no se puede sacar por eso fue don Ramon que es propenso para que haya una culebra así enrollada si mejor si mejor ya no sigamos hablando mejor sigamos caminemos si ya mucho los tardamos o nos va a dejar en una horcadora yo creo que si nos sale una culebra así nos desmayamos todos me muero don Ramon y voy a ir a llegar con la muerte si por la muerte entonces si hay que ir con la muerte si si aquí es el camino o más para allá no sé si más para allá quizás si más para acá mira Ramon vamos a llevar a Chiribisco si Chiribisco aquí está uno ya vamos a empezar ya a buscar la leña porque vamos a ir a cocinar vamos a ir a Chiribisco y regresamos a la casa a ver que hacemos a ver que hacemos a ver que hubo vamos a ir a tortear vamos a ir a tortear don Ramon que pasó si si no está bien no está bien ajá ya el minuto estoy a tortear mentira no vamos no este lado vamos por cualquier por cualquier lado ahí vean ustedes miren ya llevamos limón para el fresco esta creo que no es para ningún lado para San Vicente yo le digo que esta creo que para ningún lado esta aquí está nomás para carmelo 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 esta va para lejos lejos no sé para lejos lejos no sé no esta lo han hecho los que hacen mil para allá en la mica para que suban las carretas ajá para que suban las carretas ajá para que suban las carretas las carretas no de granado pues no tal vez no pero ya están arreglando pues si no ya estamos en el mes en la calle que va allá se sube allá ajá para que suban las carretas y suban las carretas ajá para la mica para la mica bueno sigamos entonces vamos a ir a ver porque la verdad pues ya hablamos mucho y no hemos hecho nada exactamente ah si ya llevamos limones para el fresco y si no que nada este bien olvidado si se me olvida todo ay cuba viera como me siento ahorita como te sientes como que hoy para estar unido bueno el permiso de esteban le voy a regalar una flor gracias don laura no es que yo no le iba a regalar la mano no pero ya se la di yo te gané las flores pero lastimosamente huelen a miel las que yo regalo son mejores ah si ah como no digo no laura si pero pero también él le regaló una flor ajá vaya pero son mejores que eso pero son flores pero no importa como sea va que no laura va que no laura si pero estaba bonita como dije carmelo o la amarillita la que le dio aquella vez no la amarilla solo usted la puede dar bonita no mi señora vaya por eso no la flor ah la flor la flor amarilla mire no la que me regalaron aquel día ya las dos estaban bonitas va si y como no lo que pasa es que no es la es la belleza la tuya no es la belleza no que es la intención ah ya hay unos palos ajá es la voluntad de bueno eso ahí está otro también ve vaya aquí podemos picar un rayito de leña ahí venga carmelo si quieres hacerle un tercio de leña a noemí esta esta creo que está seca si esta si esta si venga picarla hay que sacar un rayito nomás para ir a coser las tortillas y a que sea un poquito de arroz frito no no o que la pique para que si ajá y lo bonito que esta algo en la sombra y no andamos muy dentro de la montaña no ajá no aquí esta hay que pagar dargo lo que pasa es que el tiene miedo que se le suelte el corvo no laura usted va a buscar leña usted va a buscar leña usted va a buscar leña solo usted va va a consumir con mi mamá o sea con con bueno cuando estaban mis hermanas conmigo con mis hermanas no ya no bueno va no ya como con mis hermanas solo se van si con ellos solo cuando va mi mamá ajá siempre va o ya no va a traerle en las mañanas bien va allá donde donde hoy les cuesta mas como ellos este les gusta jalar palos palos grandes pues si gruesos y jalan leña delgadita también y se jalan bastante y solo para no estar jalando después jalan los pocos pero que raro que han subido Juancito los rollos de leña no es que eso se sube el el batre de leña en el verano así como ahorita ya después ajá ya empiezan ya de enero para allá pues ya ya en invierno ya ya en invierno es que lo que quiere decir Laura que ellos aprovechan el verano para no jalar en el invierno eso ajá eso si pues vemos todos como lo hacemos porque aunque a veces cuesta porque ya no se haya donde ir a traer leña voy a buscar ah voy a buscar leña hoy tienes que buscar Carmelo porque bueno es que fíjese que a una persona no lo sé quién va yo le puedo regalar un medio para hacer leña para que si que esta leña a mi allá creo que esta en otro rama Don Ramón a donde la hora? allá vamos a buscarla no es que yo no lo había visto y me dijo vaya ay mamá hay una rollo de salina si no es que aquí es como aquí desmochan los cercos si y entonces este exactamente y esta se quita miren lo que esta allí ve ay que me he visto wow de que es? poligrús que es una balcachilla ya no tiene nada ya no tiene nada ya nacieron los chiquitines ajá poligrús bueno pues como siempre lo hemos hecho y lo hemos venido diciendo también recordarle a los amigos allí de los de la colaboración que pueden hacer para apoyar las familias necesitadas y los niños a través de nosotros pues pueden enviar allí sus donaciones para poder comprar lo que son canastas navideñas pues gracias a todos los amigos que ya este ya lo hicieron y pueden hacerlo exactamente don roban pues aquí estamos para aquellos de que quieran decir yo me apunto puede comunicar con cualquiera de nosotros que nosotros con mucho gusto pues hacemos esas entregas así es y nada le cuesta pues ya leí es todas las pestañas en youtube y le aparecen todito los números de cada uno de nosotros ahí en la descripción del video en cada en cada video siempre hay una descripción y ahí aparecen los números de teléfono ahí lo pueden hacer pues como ya éste lo escucharon ustedes qué pasó es una hormiga ah es ese pero como yo los traje de allá chiquito no me los voy a llevar para allá quién se los va a llevar se los va a llevar pues ya que la casa tiene que ser oiga darwin todos vamos a tomar este vamos a tomar este fresco y vamos a comer claro que no claro que no aquí hay hombres pues se supone no claro que si hay hombres aquí pues no vamos a dejar que la muchacha la lleve y esta hormiga de aquí esta hormiga no pican o le echan zumo ajá es loca si pica carmelo bueno pues quiero verle y ya le hago en la cabeza gracias a todos los amigos que nos han acompañado hoy en este día pues los invitamos a que continúe con nosotros nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo un próximo